Se llevó a cabo la presentación del Plan de Desarrollo 2023-2027 de la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos. Las acciones de las universidades en el siglo XXI deben ser cercanas a los ciudadanos, por lo que sus estrategias y políticas deben estar comprometidas en brindar una educación de excelencia y sentido social, aseguró el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo Narváez Osorio, al presidir la ceremonia de presentación del Plan de Desarrollo 2023-2027 de la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos. En su calidad de presidente honorario del Consejo Divisional, Narváez Osorio destacó que este centro de estudios, ubicado en el municipio de Tenosique, es clave para brindar solución a las necesidades de la región de los Ríos, que cuenta con particularidades únicas al estar dentro de la franja fronteriza con Centroamérica y ser una zona de alta migración. Por su parte, el director de la DAM Ríos, Arturo Magaña Contreras, dio a conocer que este importante instrumento de planeación es resultado del foro de consulta organizado por esta división académica, en donde participaron todos los integrantes de la comunidad universitaria, además de representantes de los sectores sociales y productivos de esta demarcación. Tras afirmar que el objetivo es la formación integral de los estudiantes, Magaña Contreras señaló que el plan contempla diversos ejes estratégicos como la vinculación con responsabilidad social, gestión eficaz y transparente, equidad y movilidad social, extensionismo, planeación y gestión de recursos. El director de la DAM Ríos entregó al rector y al presidente de la Honorable Junta de Gobierno, Gildardo López Baños, ejemplares impresos del Plan de Desarrollo 2023-2027 de este campus. Esta ceremonia se realizó en el auditorio Licenciado Priego Priego. Asistió el presidente municipal de Tenosique, Jorge Suárez Moreno. Al finalizar la ceremonia, las autoridades universitarias y municipales realizaron la inauguración del taller Apícola y el laboratorio de biotecnología Dr. Nicolás González Cortés. Con imágenes de Luis López e información de Armando Cortés, para Radio y TVUJAT Noticias.